Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos escuchan en este día. Mi nombre es Enid Otero. Damos gracias a Dios por lo que hace, por lo que hará. Damos gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos da fuerza para continuar hacia adelante. Quiero compartir un pequeño pensamiento de la palabra de Dios y voy a estar leyendo en el libro de Oseas capítulo 2 versículo 14 y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios Todopoderoso, te doy gracias en este día por la palabra que hemos leído. Te pedimos que la misma administra lo más profundo de nuestro corazón y tu nombre sea engrandecido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quiero hablar bajo el tema el desierto, la escuela de Dios. Cuando escuchamos hablar del desierto, rápidamente pensamos en ese lugar despoblado, ese lugar solitario, donde el sol es candente, donde hay escasez de agua, donde hay fieras, donde hay serpientes, donde hay peligro, donde la noche es sumamente fría, donde todas las cosas pueden terminar. Pero yo no te voy a hablar del desierto como el lugar donde los sueños se mueren. Te voy a hablar del desierto como la escuela de Dios. Allí donde te puedes encontrar con Dios. Allí donde puedes abrir tu corazón y comenzar a decirle qué es lo que está aconteciendo en tu interior. Allí donde el proceso de Dios va a comenzar contigo. El desierto es ese lugar donde te puedes desahogar con Dios. No es el desierto donde te dicen que tus sueños mueren. No es el desierto donde te dicen que todo ha terminado. Muchas veces cuando estamos en pruebas y en dificultades, en momentos adversos, decimos yo estoy en un desierto. Pero quiero que disfrutes el estar en el desierto porque es ahí donde Dios dentro de su proceso hace cosas inexplicables en tu vida. Moisés dice la palabra de Dios que vivía en un palacio. Mientras Moisés vivía en el palacio allá en Egipto, estoy segura que como príncipe de Egipto no carecía de nada porque quien vive en un palacio y carece de algo. Tenía Moisés todo lo que una persona hubiese querido desear tener. Pero de momento quisiera clasificar el palacio como ese lugar donde todo marcha bien en nuestras vidas. Quisiera clasificarlo donde las cosas surgen bien con nuestros hijos, en la finanza, en la salud. Donde quiera que vamos todos somos prósperos y de repente Dios nos saca del palacio y nos encontramos dentro de un desierto donde está el problema, la dificultad, donde está quizá la desesperación nos invade, donde la prueba es inmensa, donde la soledad es grande, la enfermedad, donde la finanza parece que no hay ninguna. Y es entonces que Dios dice en el desierto no estás ahí para morirte, sino para que yo quiero hablar contigo a tu corazón. Es en el desierto. Yo quiero que tú entiendas donde Dios te dice a través de su palabra no es tu final, es tu comienzo. Es donde tu vida termina, es donde te fortaleces en Dios. Cuando Moisés estaba en el palacio todo estaba fácil, pero cuando Moisés está en el desierto, ahí tuvo tiempo de desahogarse con Dios. Ahí tuvo Dios también tiempo de sacarle las costumbres de Cristo. Todo lo que él tenía en su interior fue cambiado. En el desierto su carácter fue moldeado. Es en el desierto donde él puede escuchar a Dios. La Biblia nunca ha registrado que en el palacio Moisés escuchó a Dios. Pero si la palabra de Dios dice que en el desierto tú puedes escuchar a Dios. En el desierto tú tienes un proceso con Dios y Dios contigo. Es en el desierto donde te apegas a Dios. Es en el desierto donde Dios saca la esencia de lo que llevas dentro. Es en el desierto, en ese momento difícil donde Dios te dice lo que va a hacer contigo. Fue ahí donde le dijo a Moisés, yo quiero que tú regreses, Egipto. Yo quiero que tú entiendas que tu llamado al liderazgo es seguro porque estoy contigo. En tu desierto Dios te va a hablar. En ese momento donde piensas que todas las cosas han terminado. Como siempre digo que todas las puertas se han cerrado. Que el cielo parece como que no quiere alumbrar ni el sol ni la luna. Es en tu desierto donde Dios te va a hablar al corazón. Es en tu desierto donde Dios se va a manifestar a tu vida. Es en tu desierto donde vas a ser sacudido por el poder de Dios y vas a entender luego para qué fuiste llevado al desierto. En el desierto vas a discernir la voz de Dios. Es en el desierto donde vas a entender en qué área de tu vida necesitas ser rejuvenecido en Dios. Dice la palabra de Dios hablando de Agar. Agar es la sielva de Sara. Dice la palabra de Dios que cuando Dios le permite por ligereza de Sara, le permite Agar tener un hijo de Abraham su esposo. Es entonces que luego Agar comienza a afligir la señora de la casa. Y Sara le dice a Abraham tienes que sacar esta sielva. Tiene que irse de la casa. Abraham le prepara. Me quiero imaginar un burtito con aquel odre de agua para que en el camino quizás hasta que llegasen a otro lugar. Tuviesen sustento, tuviesen alimento. Pero dice la palabra de Dios que le faltó agua. Dice la palabra de Dios que de momento Agar estando en el desierto coge su hijo, lo sienta a la distancia a su hijo y maer y dice para no verlo morir. En el desierto Agar pensó que era el lugar de muerte, pero no sabía que en el desierto Agar nunca en su vida había escuchado a Dios. Y es en el desierto donde Jehová le tuvo que hablar a esta mujer y decirle no llores porque tu niño no va a morir. Y Dios te dice en este día tu propósito no va a morir. Lo que él te prometió no va a morir. Tu circunstancia la vas a superar. Le dice no te preocupes porque de tu hijo también voy a ser una nación. Porque lo que tú estás dando por muerto en tu desierto Dios le da vida. Porque lo que tú estás dando por terminado Dios le da comienzo. Porque tu desierto, te repito, no es tu final, es tu principio, es tu comienzo. Es ahí donde Dios te quiere marcar, te quiere hablar al corazón. Elías dice la palabra de Dios que después que escuchó que Jezábel lo está buscando para matarlo. Se va al desierto. Estoy segura que Elías, aquel hombre de fuego, aquel hombre de autoridad, aquel hombre que cuando hablaba tenía la autoridad de Dios para que los cielos se cerrasen, tenía la autoridad de Dios para pedir fuego, autoridad para resucitar a los muertos. Y cuántas cosas podía hacer Elías que no están registradas en la palabra de Dios, pero que Dios lo usaba poderosamente. Llegó el momento que Elías llegó al desierto y también en el desierto Dios le habló. Le dijo, Elías, lo que tú piensas que es tu final, es tu principio, largo camino te resta. Por eso tú que me estás escuchando, tu desierto no es tu final. Lo que tú piensas que ya todo se ha terminado, te estás dando por vencido, estás pensando que ya Dios no tiene nada contigo, tu desierto entenderás que en medio de ese proceso será tu principio. Dice el versículo que he leído en este día y lo voy a traer y la voy a llevar al desierto y allí voy a hablar al corazón por donde tú estás pasando. Prepárate porque Dios te va a hablar al corazón. Prepárate porque en tu desierto vas a escuchar a escuchar a Dios y nunca los ha escuchado. Prepárate porque en tu desierto hay provisión. Prepárate porque en medio de esas lágrimas que has derramado no es tu final, es tu principio. Te ha llevado Dios al desierto para hablarte al corazón, para confirmar tu llamado, para sanar las heridas que llevas en tu corazón, para darte directrices, direcciones de lo que va a ser en tu ministerio, en tu vida como creyente, en tu vida, en tu hogar, tu familia. Te va a hablar Dios en tu desierto y en este día a través de su palabra te dice, este desierto no es tu final, es tu principio. Dios todopoderoso, te doy gracias por esta tu palabra, te doy gracias por los desiertos por donde nos permites pasar, ahí donde te conocemos, ahí donde a través de tu palabra somos rejuvenecidos como el águila. Te doy gracias por lo que estás haciendo, por lo que seguirás haciendo, que esta palabra sea la sanidad que necesita tu pueblo, en el nombre de Jesús, a ti la gloria. Amén, Señor.